Una temporada más, Electronic Arts ha seguido apostando por lanzar la correspondiente versión de FIFA en Nintendo Switch. La anterior entrega fue bien acogida, ya que ofrecía un fútbol muy divertido y una buena variedad de modos de juego, dando como resultado un título de fútbol notable. Sin embargo, también presentaba limitaciones y ausencias destacables en el contenido y la jugabilidad, algo que han subsanado parcialmente esta temporada, incluyendo nuevas mecánicas, la UEFA Champions League, estilos adicionales para partido rápido y los esperados amistosos online con amigos. Al contrario que en el resto de versiones, FIFA 19 en Nintendo Switch no ha reducido el ritmo de los partidos, encontrando además muy pocos cambios jugables. Nuevamente estamos ante el fútbol rápido y de combinaciones ágiles del que disfrutamos en la pasada entrega y que viene heredado de la anterior generación. Esto no es algo necesariamente negativo, simplemente es un estilo menos realista y no tan profundo, algo que permite un acercamiento más accesible a los jugadores menos habituales. Sin embargo, también los expertos van a encontrar retos exigentes y una buena curva de progresión. El manejo de los jugadores es preciso y las grandes estrellas ofrecen animaciones personalizadas, aunque la gran mayoría de futbolistas son totalmente genéricos. En los pases y tiros a puerta, los acabados también son muy básicos, lo que provoca un control menos pulido. La gran novedad de los remates es la incorporación de la finalización exacta, una mecánica de tiro pensada para jugadores profesionales que nos exige hacer una doble pulsación al disparar, una antes del impacto y otra en el momento justo del golpeo. Esta mecánica aporta una nueva y divertida variante, pero sigue presentando un excesivo desequilibrio, ya que cuando acertamos las probabilidades de gol son muy elevadas y cuando fallamos el castigo es muy alto. Otro aspecto muy continuista son las físicas, con interacciones muy simples entre jugadores y multitud de situaciones poco realistas con el balón. También la inteligencia artificial es limitada, ya que no hemos apreciado mejoras sustanciales y su comportamiento en ataque y defensa ofrece pocos matices. Sin embargo, pese a las grandes limitaciones jugables que conlleva el uso de un motor gráfico antiguo, FIFA 19 sigue siendo un gran juego de fútbol, tanto para expertos como para los jugadores menos habituales. FIFA 19 incorpora en exclusiva las licencias oficiales de la UEFA Champions League, Europa League y Supercopa de Europa, tres competiciones que llegan completamente actualizadas, con presentaciones adaptadas y con nuevas líneas de diálogo para los comentaristas. En este sentido, se ha realizado un gran trabajo para recrear el ambiente de los partidos, gozando con infografías oficiales, el himno de las competiciones y el balón exclusivo. Para disfrutar al máximo de esta novedad, FIFA 19 incluye el modo Champions League, en el cual podremos disfrutar del torneo completo, siendo posible editar los equipos que componen la competición. Por último, estos torneos europeos también se incorporan a partido rápido y carrera. Una de las grandes ventajas de Nintendo Switch es que en cualquier momento podemos utilizar los Joy-Con para jugar con hasta cuatro amigos en local, un estilo de juego que simplifica todavía más la jugabilidad, pero que sigue siendo una de las modalidades más divertidas. Para esta nueva entrega, el modo partido rápido incorpora encuentros con reglas alteradas, una novedad que ha gustado mucho en el resto de versiones y que gana todavía más importancia en Switch. Entre los modos disponibles tenemos supervivencia, perdiendo un jugador el equipo que marca un gol, sin reglas, partidos sin fueras de juego ni faltas, cabezazos y voleas, donde únicamente podemos anotar gol mediante estos dos tipos de remates, larga distancia, encuentros donde los goles desde fuera del área valen dos y desde dentro uno y a dos goles, una variante simplificada del modo original en el que el equipo que antes marque dos goles gana. Además de estas opciones, el título incluye los partidos clásicos, Champions League y el Rey de la Colina. Otra novedad que fue muy demandada en la anterior entrega y que se ha añadido a FIFA 19 es la posibilidad de jugar partidos online contra nuestros amigos. Ahora, si nos dirigimos a las opciones en línea, tendremos acceso a amistosos online, pudiendo invitar a nuestros amigos de forma rápida y sencilla. Sin duda se subsana una de las grandes ausencias del año pasado. El último gran modo de juego es Ultimate Team, que un año más llega bastante limitado. En esta ocasión contamos con temporadas, temporadas online y food draft como únicos modos disponibles, quedando fuera Division Rivals y Squad Battles, sin duda las dos opciones más divertidas tanto online como offline. En el resto de apartados, el juego sigue siendo idéntico, pudiendo adquirir sobres o comprar jugadores en el mercado para confeccionar plantillas con todo tipo de esquemas, contando una vez más con unos micropagos con dinero real que influyen de forma determinante en el avance. De la misma forma, en Nintendo Switch tampoco contamos con el nuevo episodio del camino, una opción narrativa que se ha vuelto indispensable en la franquicia, ni con clubes pro, una modalidad online realmente adictiva. Para compensarlo, encontramos los modos temporadas, temporadas locales, torneos y carrera, una última opción que incluye elementos de gestión y que aunque no cuenta con las cinemáticas de negociación, ofrece todas las opciones presentes en el resto de entregas. El videojuego incluye multitud de equipos, ligas, torneos y jugadores completamente reales, destacando la presencia de las principales ligas mundiales, incluyendo sus divisiones más importantes. En este sentido, no solo contamos con la liga española, inglesa, alemana o por ejemplo francesa, sino que el título también incorpora algunas muy interesantes como la China o la Argentina. La mayoría de equipos, salvo en casos muy puntuales, están perfectamente recreados con sus escudos y equipaciones originales. Además, también hay un elevado número de selecciones nacionales masculinas y femeninas totalmente licenciadas. La principal novedad de la temporada en este apartado es que se han incluido todos los estadios de la liga española, con la salvedad, eso sí, del Camp Nou y los equipos recién ascendidos. A estos les debemos unir todos los campos de la primera división inglesa, algunos reales de equipos importantes y multitud de estadios ficticios. Todos ellos han sido recreados de forma detallada y cuentan con distintas climatologías y horas del día, aunque obviamente la menor potencia de Nintendo Switch y la utilización de un motor gráfico antiguo limitan sustancialmente la calidad visual, por lo que el acabado final es simplemente correcto. Gracias al esfuerzo de optimización, el título luce muy bien tanto en modo sobremesa como portátil, gozando en ambos de una jugabilidad fluida a 60 fotogramas por segundo, quedando la resolución en 1080p cuando la consola está conectada al dock y bajando hasta 720p cuando la tenemos entre nuestras manos. Para conseguirlo se han hecho sacrificios muy importantes en la iluminación, los modelados y el acabado de los estadios, unas limitaciones visuales asumibles y que en ningún momento afectan de forma negativa al conjunto. El apartado sonoro vuelve a ser sobresaliente, no solo porque contamos con una banda sonora extensa y de una enorme calidad, sino también por el gran trabajo de los habituales Manolo Lama y Paco González en la cabina de comentaristas, incorporando para esta temporada líneas de diálogo adicionales para los nuevos modos y la actualización de las plantillas. El único punto negativo es la sonorización de los estadios, que aunque está a buen nivel y consigue ambientes creíbles, sigue lejos de lo que hemos podido ver en otras versiones. Mientras alguien no cabe sin dientes, no sé tú, pero yo estoy deseando ver qué pasa en este partido tan peculiar. Sin duda estamos ante un notable videojuego de fútbol. Es cierto que su estilo es más rápido y su control ofrece menos profundidad y precisión, pero esto no impide que sea un título muy divertido con el que disfrutamos de un fútbol vertical y combinativo de primer nivel. A esto le debemos unir la presencia de la Champions League, así como nuevos y divertidos modos de juego para partido rápido. Tampoco debemos olvidarnos de la esperada llegada de los amistosos online, pudiendo ahora jugar contra nuestros amigos de forma muy sencilla. Por último, también contamos con los interesantes carrera, torneos y temporadas, aunque la parte negativa es que Ultimate Team vuelve a llegar limitado y modos como El Camino y Clubes Pro siguen sin aparecer. El apartado sonoro vuelve a estar a un nivel fantástico, algo que va acompañado de unos gráficos limitados pero muy solventes que nos permiten jugar a 60 fotogramas por segundo. Sin duda, FIFA 19 en Nintendo Switch es la mejor opción para los amantes del fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!